Con un concierto sinfónico del grupo Ensamble de Cuerdas, la Alcaldía Municipal de Tecoluca hizo el lanzamiento del Cinemóvil, con la intención de que los jóvenes de dicho municipio tengan un sano esparcimiento y alejarlos de grupos de antisociales. Llevar tranquilidad, paz y de igual forma entretenimiento a nuestros jóvenes, donde pueda notarse que Tecoluca está avanzando en el sentido que hay más tranquilidad. Los jóvenes asistentes al evento se mostraron alegres y motivados con esta actividad, ya que es primera que se realiza en el municipio. Es una oportunidad buena para que los niños así aprenden algo bueno, se distraen y no andan en cosas malas. Este tipo de actividades se pretende desarrollar en todas las comunidades y están contemplados dentro del plan Tecoluca Seguro. Este es un reporte especial de Canal 31 de San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.